Pues muy buenos días, nos encontramos en la colonia Laguna de las Puertas y bueno, con buenas noticias, por aquí tenemos presente a Jorge Moctezuma, de ejemplo, con ejemplos, ¿verdad? ¿Qué nos pueden platicar de este día, de esta mañana? Pues mira, como asociación estamos ahorita detenidos porque la situación está así, pero como sociedad civil sí tenemos que seguir colaborando y es importante, así como criticamos muchas veces a las autoridades, al gobierno, hoy día agradecer esta adopción responsable que se está logrando. Se hizo la petición al Ayuntamiento de Tampico a Protección Animal porque había dos perritas callejeras que usualmente aquí los vecinos se alimentaban. Tu servidor trabaja en un taxi y cotidianamente aquí tengo unos clientes con los que venía y les daba croquetas. Nos enteramos ya con algunos de ellos que estaban ahí abandonadas, las alimentaban pero prácticamente sin casa. Alguna de ellas ya estaba al parecer entrando en celo. Se hizo la petición desde hace algunas semanas a Protección Animal de Tampico y se logró el día de antier que vinieran, se las llevaron, checaron médicamente que tenían, el médico le puso un líquido para pulgas y garrapatas pero además hicieron la esterilización gratuita para que nosotros como sociedad podamos ser más partícipes y así como les exigimos a ellos como autoridad, nos exijamos también a nosotros mismos qué más podemos hacer como vecinos. Las heces fecales que ellos dejan aquí en la calle son contaminación para todos. Al secarse, vuelan y nos afecta en nuestra salud. Es importante que los vecinos participen, la autoridad y en este caso ustedes como medios de comunicación para dar realce a esto. Y si alguien tiene la oportunidad de querer ayudar, que se pueda acercar. Aquí el médico podrá explicarte más a detalle qué es lo que se les puede hacer. Entonces se trata de una adopción. Sí, ya hay dos hogares que le van a brindar un techo de manera provisional esperando que se adapten. Ya que de no adaptarse, creo que es lo correcto, tienen que buscar un lugar. Porque no es nada más de que a la persona que a mí me gusta llevármelo. Si yo me lo llevo pero el animal no me quiere adoptar a mí, pues tengo que buscar un hogar responsable. Y esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. Dos perritas que ya están esterilizadas y que van a un hogar responsable. Ok, muy bien. Y que médicamente, ¿cómo se encuentran? A ver. Se encuentran muy bien. ¿Cuál es su nombre, doctora? Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie. Mi médico Stephanie va de Sataray. Y ahorita pues estamos aquí con el ciudadano que gracias a él es uno de los voluntarios de Hogar Temporal. Y como lo comenta él, la idea es tener un trabajo en conjunto, ciudadanos con gobierno, para poder darle una mejor vida a todos los perritos de la calle, ¿verdad? Que son por los cuales nadie vea. Entonces, nosotros tenemos una campaña de esterilización gratuita de perros y gatos. Y ahorita, bueno, se está haciendo un trabajo en conjunto, como lo comenta el ciudadano. Ahorita las perritas ya fueron esterilizadas. Lo que dice que pues ya no van a entrar en celo, ya no van a tener más crías, que es lo que se busca, ¿verdad? Bajar lo que es la sobrepoblación de los perritos. Ahora sí que también buscarles adoptante para que pues no vuelvan a la calle, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podríamos acceder a este programa que tienen ustedes? En sí, hacerle reporte. En sí, hacer el reporte, que sean perritos, ya sea hembra o macho, gatos, hembras y machos también, en situación de calle. En el caso de que alguien tenga en su casa también perritos o gatitos, hay la posibilidad con médicos veterinarios que tengamos, que asumamos esa responsabilidad de pagar el costo. Hay facilidades y hay descuentos, pero ellos como autoridad, me agrada mucho que estén enfocados en los de la calle, que como bien dice el médico, son los que usualmente están más desprotegidos. Y hay un protocolo y un procedimiento de papelería, documentación, que en este caso me gustaría que lo comentaran, porque no es nada más de que vieron, llévatelos y traelos. Se tiene que seguir una documentación, que en este caso cual sería. La documentación para utilizar a un perrito o un gatito en situación de calle, más que nada checamos que en realidad sea de la calle. Como lo dicen y lo explica mi compañera, se hace el reporte, pero nosotros acudimos que en verdad sea de la calle. Y en este caso como un ciudadano como él, apoyándonos mucho en ese tema, fue el que nos ayudó con dos personas a que le dieran hogar temporal a los perritos para ahora sí que su recuperación de inmediato y que todo saliera muy bien. Pero sí checamos y se llevan unos formatos. Pues como ciudadano yo me doy cuenta de un perrito que anda vagando por mi colonia, por mi calle. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me pongo en contacto con ustedes? Al número, tenemos una página de Facebook, Dirección de Protección Animal Tampico, y al número 833-573-0360. Es nuestro número de oficina. Otro vez, despacito, despacito. Es el número 833-573-0360. Ok, pues muchas gracias, yo creo que esto es una buena labor que como ciudadanos tenemos que hacer. Nos falta mucho la cultura de llevar con nosotros la bolsita para levantar las ciencias fecales. Sacamos al perrito normalmente y vemos que anda mucha gente con su perrito pero no trae la bolsita. Yo vivo en la Ciudad de México y veo que allá la gente está con una mejor cultura. Todos traen su bolsita y andan en un parque y levantan las ciencias fecales y aquí nos falta mucho esta parte. Sobre todo fomentar la adopción porque realmente o desgraciadamente no hay mucha cultura, como usted lo comenta, no hay mucha cultura aquí para la adopción. Ahora sí que la mayoría buscan perritos de raza. Entonces los invitamos realmente a que sean voluntarios para hogar temporal o adopten a un perrito de la calle porque realmente, digamos, se lo merecen. O sea, son perritos que andan vagando en la calle, andan buscando comida en la calle y desgraciadamente, digo, esos perros en un principio tuvieron dueño. Entonces, realmente es injusto que esos perros andan en la calle vagando, reproduciéndose y que por esas personas irresponsables que no cuyan a sus animalitos que los traen en la calle, pues terminen atropellados, terminen envenenados y pues no se hagan responsables. Entonces, no se hagan responsables exactamente. Así es, porque nos han tocado muchos casos en que, como lo dice mi compañero el inspector, vamos, verificamos que realmente sean perros en la calle y al momento de verificar nos damos cuenta que sí tienen dueño. Vamos, hablamos con los dueños y los mismos dueños desgraciadamente no comprenden que no deben de tener a sus perros en la calle porque conllevan muchos riesgos. Se reproducen, contraen enfermedades virales, bacterianas de todo tipo, contaminan aparte, digo, hay que respetar también a las personas que no les gustan los animales, van y se pelean con otros perros, los atropellan, los amenenan, en fin, hay muchas consecuencias. El hecho de que un perro con dueño también tenga, andan en la calle. Entonces, también como dueños seamos responsables y si queremos sacar a nuestra mascota, que sea con una correa. Estaba viendo que parte también de que ese es un maltrato el tenerlos amarrados, ¿no? Eso es lo que estaba viendo por ahí. Así es, se considera maltrato, digamos, el hecho de no darle la libertad y la movilidad también. O sea, se puede, se puede en un momento dado tenerlo sujetado, pero digamos, ellos también necesitan tener actividad. Entonces, si no tenemos el espacio, porque nos ha tocado en muchos casos de que, pues, que tenemos un patio, pero no está acercado, no lo puedo soltar, por eso lo tengo amarrado. Ok, bueno, entonces, dele más cuerda de manera que tenga movilidad del perro, porque los perros también se estresan. Y ahora sí que ellos, ellos no tienen la culpa, ahora sí, de que si nosotros nos hicimos de un perro y no tenemos, no tenemos tiempo, no tenemos espacio, no tenemos la solvencia económica, pues, ahora sí que un perro es el que paga las consecuencias. Un animalito requiere tiempo, espacio, vida digna, atención médica. Aquí lo están brindando. El tiempo ya se lo estamos dedicando, como en este caso contigo, al dar difusión. Porque cada uno de ellos es un ser vivo. No significa que por ser un animalito tengan menos derechos. Sí, obviamente, en caso de una situación muy extrema, entre un humano y un animal, el humano lleva preferencia. Sin embargo, también se requiere el tiempo y el espacio para ellos. Hoy mismo tenemos este caso, donde ahorita están apoyando, ahorita se acaban de enterar protección animal, de estos gatitos que vinieron a abandonar aquí, ya les brindaron atención médica, ya apoyaron la estimulación, en la alimentación, porque tienen varios días aquí. Y lamentablemente, hay gente muy irresponsable que los abandonó. Como te darás cuenta, son unos cachorritos, pequeñitos, están apenas abriendo los ojos, están muy indefensos. Y si nosotros los dejamos así, estamos siendo partícipes. Cuando estás ante la presencia de una injusticia y te quedas imparcial, ya eres parte de la injusticia. Aquí queremos invitar, ahorita que alguien esté viendo y que quiera adoptar uno de esos pequeñitos, por favor, se acerque, ya sea a protección animal en el teléfono que dijo el compañero, en la página de Facebook o con alguno de nosotros, para darle un hogar responsable. Aquí yo me comprometo a brindarle apoyo con croquetas, a través de una persona que está donando. No soy yo quien únicamente está haciendo esto. Hay gente que está detrás apoyando, para que creo que Protección Animal pudiera, en este caso, apoyar con la esterilización. Posteriormente, cuando tengan la edad, para la esterilización, y en lo personal me comprometo, a través de estas personas, a brindarle apoyo con croquetas y atención médica si se requiere. Para que alguien que esté viendo ahorita, tome la decisión de actuar de manera responsable y le permita tener un hogar responsable a ellos. Sí, también he estado escuchando últimamente, hay más información, ¿verdad?, para hacer cultura entre la población. Y también se dice que para los niños no se les debe de regalar como una mascota a tan temprana edad. Así es, bueno, ahí igual es un tema de controversia, creo yo. Digo, yo tengo un niño de 5 años, el cual creció con los animales, porque, pues bueno, ahora sí que su mamá es veterinaria. Sabe la responsabilidad que implica. Así es, entonces yo creo que ahí es como que un tema de controversia. Entonces, yo estoy a favor de que un niño crezca con animales. Yo también, pero si tienes un adulto responsable, sí lo puedes. Siempre bajo supervisión, obviamente digo... Más mejor que se entretenga el niño, ahí le compré y ahí es una mascota. Creo que no funciona así. Hay que comprender que un animal no es un juguete. Y a los niños inclusive también les sirve mucho crecer con un animal, ya sea la manipulación, lo de la textura, todo lo que conlleva. La responsabilidad que implica también tener. Así es, y también le sirve mucho porque le enseñamos el respeto a la naturaleza, no nada más a los animales. A la naturaleza en común les enseña muchos valores, ¿verdad? O sea, a respetar a los demás y pues enseñarles que no es un juguete. Lamentablemente, creo que coincidiremos, los meses donde hay más animales abandonados es en enero y en marzo. En enero porque en diciembre son muchos los que llegan a regalar un animalito. Y llega a enero, ya creció, ya hace pipí, ya hace popó, ya come, ya ocupa espacio y los van a abandonar. Y en marzo porque el 14 de febrero también son usualmente muchos los que regalan. Ya para marzo, ya creció, ya hace pipí, ya hace popó, requiere tratamiento médico, alimentación y los van a abandonar. Y es en estas zonas, tristemente, donde a veces por cuestión de falta de vigilancia o de nosotros la responsabilidad, los vienen a abandonar. Pero precisamente yo también coincido con usted en cuanto a que un pequeño sí requiere tener una mascota. Pero siempre y cuando como adultos hayamos también tenido la responsabilidad, como ella que es médico y conoce los animalitos, de que le indiques al niño, tienes que cambiarle el agua, ponerle croquetas, tenerle un espacio, sacarlo a hacer pipí, popó, que camine. Todo eso que un adulto es el que tiene que estar revisando. Así es, bajo supervisión, definitivamente. Les agradezco mucho esta mañana que nos hayan invitado a este evento, ¿verdad? Que la verdad yo creo que es muy estimulante para la gente que no tenemos conciencia de lo que son los animalitos y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Tampico y organizaciones como... Y sociedad civil, somos sociedad civil ahorita, somos simplemente ciudadanos. Así como les exigimos, te repito, a ellos como autoridad, exijámonos nosotros también. Y el compromiso para quien esté viendo, si alguien conoce aquí en Tampico de un callejerito que esté abandonado, que tenga tiempo, acérquese a la autoridad y yo me comprometo que se le va a estar apoyando a través de esas personas con croquetas, porque es usualmente la mayor problemática, para que de esa manera le puedan brindar un hogar responsable. Ok, no, pues muchas gracias. ¿Algo que quisieran agregar? Sería... Sería todo, pero como comentaron anteriormente, como comentaron anteriormente, exhortamos a toda la población en general, en conjunto con el gobierno, vaya, a cuidar de los animales que, pues en estos tiempos, de llovizna, de sol, es los que menos tienen donde refugiarse, vaya. Y, pues, si vemos algún animal en mal estado o en la calle, pues, ayudarlo, porque, pues, como personas podemos hacer mucho por esos animales. Ok. Allí está una de las pequeñitas, a ver, cerramos con ella, ya va a tener un hogar responsable, va a poder tener un techo, va a tener comida ya constantemente, que ya la tenía aquí con los vecinos, pero hoy día va a tener un mejor techo, un mejor espacio. Bueno, pues, dices que juntos lo hacemos mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, muchas gracias, estamos reportando para el Sol del Sur, Tampico.com, tengan ustedes un muy bonito día. Gracias, hasta la próxima.